El rapero colectivo, aquí estoy con mi raza. Muy buenas noches, mi público querido. Me da mucho gusto estar por segunda vez con ustedes y espero y les guste la canción que vamos a cantar. Bueno, vamos a hablar algo de la naturaleza que estamos abriendo. Aguanta carnal, aguanta carnalito, apaga la base ahorita, aguántame carnal. Vamos a hablar de este tema que habla de la naturaleza, de los árboles que se están secando, el agua se está secando. Y pues esto es algo muy importante para todos nosotros y para todo el mundo, de verdad. Preocupa la basura, tenemos que juntarla, ponerla en el bote. Todo tenemos que tener limpio para tener orden. Y pues que la basura ya no se tire en el río, aquí en la montaña. No debemos de tirar la basura ahí en la montaña porque pues ahí los árboles se están secando de verdad. Y toda la basura nos la llevamos para allá, pero pues yo pienso que tenemos que ponerla en un solo lugar, ¿verdad? ¿Qué dicen toda mi gente de Tlapa? ¿Están de acuerdo? Ok. Órale mis carnalitos, un saludo para la bandera. A ver, esa base musical por favor. Ok. ¡Gracias! 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 A nuestro mundo le está sucediendo algo rotundo El daño es muy profundo, hay que rescatar a nuestro mundo Los árboles los están cortando, el agua ya se está secando No veo a nadie que esté reaccionando Mientras tanto el clima se está alterando Porque no la estamos cuidando, la basura cada día está avanzando La basura en el río estamos tirando La basura en el río estamos tirando La papa de un sol nos está cortando Los desastres naturales están aumentando Por eso nuestra gente se está desesperando Cuntadio está aquí, no te pido bien Cuntadio está aquí Inorganica, orgánica Inorganica, orgánica Inorganica Cuntadio está aquí, tatirbillote Cuntadio está aquí, tatirbillote Cuntadio está aquí, tatirbillote A nuestro mundo le está sucediendo Algo rotundo El daño es muy profundo Hay que rescatar a nuestro mundo Los árboles los están cortando El agua ya se está secando No veo a nadie que esté reaccionando Mientras tanto el clima se está alterando Porque no la estamos cuidando La basura en el río estamos tirando La basura en el río estamos tirando Toda nuestra gente se está desesperando Y otros se están asfixiando Para toda la bandera de Hip Hop Saludos para toda la raza de Tlapa Para toda mi gente que está presente Un aplauso bien fuerte Un saludo para el presidente también Que llegó el demente